¿Aló, Julián? ¿Qué vamos a hacer? 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 ¿Qué va a hacer? ¡Lighter! ¿Puedo comprar un cigarro? ¡Ah! 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 ¿Tienes que? ¿Qué te llamas? ¿Hola? Hola, Júyél. ¿Qué te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Están un cagón con sus tifad? ¿Cómo te llamas? ¿Están llamas? ¿Están clover? ¿Zani? ¿Se hallazan de ponte a salen? ¿Cómo te llamas? ¿No importa si el cráter de ponte a salen? ¿No puede llamas a salenuar? No, 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 no.